Hola, bienvenidos al sorteo 4290, estamos en Chancel Dorado Mañana, para hoy miércoles 10 de agosto nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, envía tus hilos a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los hilos en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y el ganador hoy es el número 7. 7-9-7-8. Resultado, 7-9-7-8. 7-9-7-8 es el número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Pagatodo para todo.